Los espacios seguros de Save the Children son centros de intervención para propiciar vías de desarrollo para chicos que se encuentran en situación de calle. Muchos de ellos han pasado por el sistema de protección y no se les ha regularizado, ni tampoco se les han ofrecido oportunidades para transitar a la vida adulta. Para mí hacer actividades, buscar, por ejemplo, estudios, para mí me ayudan, ¿sabes? Me ayudan para los papeles, eso. Se trata de actividades de participación y de desarrollo comunitario. Lo que queremos es transmitir sus realidades para que se genere empatía social y que se estigmatiza un relato que a veces se vende de los medios y que no es con el que ellos se identifican. Nosotros le hacemos una entrevista para detectar riesgos o vulnerabilidades. Muchos de los chicos que vienen, vienen porque quieren regularizar su situación administrativa en España. En otras ocasiones solamente quieren acceder a un desayuno porque no han comido ese día. Y otras veces quieren acceder a un curso de español. ¿A partir de 10 horas? Yo qué sé. Buscar trabajo, ¿sabes? Ayudar a la familia, muchas cosas.